Solo si se cumplen los postulados del partido habrá un respaldo total, de lo contrario pondré mis condiciones, digo el candidato a la alcaldía de Pasto por el Polo Democrático, Afránio Rodríguez. Bueno, pues es algo que estamos mirando, porque depende de las discusiones, porque allí se están alegando, tratando temas de falta a la ética, temas de disciplina con el partido, entonces todo esto es lo que tiene que verse. Y mirar el carácter del otro candidato, porque es que el Polo también da unas directrices sobre alianzas y todo esto tiene que ponerse en la balanza. Aseguró Rodríguez que espera que en la convención municipal de ese partido de izquierda las mayorías acepten su postulación y le entreguen el aval. Ya está definido el comité municipal, allí participamos alrededor de 14 delegados, que son los que tienen derecho a votar, y bueno, esperamos que la decisión sea a mi favor, porque sin el aval yo no podría avanzar en la campaña.